¡Cantamos hoy en Coral 20 Chances! ¡Abrándame muy fuerte y sonríe un poco más! ¡Vente Portaventura! ¡Vente Portaventura! ¡Vente Portaventura! ¡Vente Portaventura! ¡Abrándame muy fuerte y sonríe un poco más! ¡Vente Portaventura! ¡Vente Portaventura! ¡Vente Portaventura! ¡Vente Portaventura! ¡Vente Portaventura! ¡Abrándame muy fuerte y sonríe un poco más! ¡Vente Portaventura! ¡Vente Portaventura! ¡Vente Portaventura! ¡Vente Portaventura! Y cuando brille la viola, el corazón me latirá, seamos verdes de un torreador de felicidad. Ahora volarás sobre el cielo azul, Happy Birthday to Portaventura. Y cuando brille la viola, el corazón me latirá, seamos verdes de un torreador de felicidad. La viola, el corazón me latirá, seamos verdes de un torreador de felicidad. Y cuando brille la viola, el corazón me latirá, seamos verdes de un torreador de felicidad. Y cuando brille la viola, el corazón me latirá, seamos verdes de un torreador de felicidad. Ahora volarás sobre el cielo azul, Happy Birthday to Portaventura. Y cuando brille la viola, el corazón me latirá, seamos verdes de un torreador de felicidad. Y cuando brille la viola, el corazón me latirá, seamos verdes de un torreador de felicidad. Y cuando brille la viola, el corazón me latirá, seamos verdes de un torreador de felicidad. Contamos hoy en coro, tente de desechar Abrátame muy fuerte y sonríe un poco más Vente Portaventura, vente Portaventura Vente Portaventura, vente Portaventura Y cuando brille la ciudad, mi corazón me la tira Seamos bellos en un océano de felicidad Ahora volarás sobre el cielo azul, a mi broide y tu Portaventura Contamos hoy en coro, tente de desechar Abrátame muy fuerte y sonríe un poco más Vente Portaventura, vente Portaventura Vente Portaventura, vente Portaventura Contamos hoy en coro, tente de desechar Abrátame muy fuerte y sonríe un poco más Vente Portaventura, vente Portaventura Vente Portaventura, vente Portaventura Vente Portaventura, vente Portaventura Cantamos hoy en coro, tente de desechar Abrátame muy fuerte y sonríe un poco más Vente Portaventura, vente Portaventura Vente Portaventura, vente Portaventura Vente Portaventura Y cuando brille la ciudad, mi corazón me la tira Vente Portaventura, vente Portaventura 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 ¡Vente, Portaventura! ¡Vente, Portaventura! ¡Vente, Portaventura! ¡Ventamos hoy en coro, vente, desde ya! ¡Abrá también muy fuerte y sonríe un poco más! ¡Vente, Portaventura! 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 ¡Abrá también muy fuerte y sonríe un poco más! Y cuando brille la ciudad, mi corazón me la tira, seamos bellas de un torteador, de felicidad. Ahora volarás sobre el cielo azul, a mi gloria de tu portaventura, cantamos hoy en color 26, abrattame muy fuerte y sonríe un poco más. Vente portaventura, vente portaventura, vente portaventura. Vente portaventura, cantamos hoy en color 26, abrattame muy fuerte y sonríe un poco más. Vente portaventura, vente portaventura, vente portaventura. Vente portaventura, vente portaventura. Vente portaventura, vente portaventura. Vente portaventura, vente portaventura. Vente portaventura.